saludo cordial amigos bienvenidos a la información aquí en noticias de última hora y noticias internacionales mundo aquí están los titulares más importantes que vamos a tocar en el día de hoy en este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias la casa blanca envía un mensaje a putin sobre quién durará más en el terreno de batalla sin pelos en la lengua lópez obrador en méxico cuestiona al norte por la falta de inversión para américa latina eso es lo que queremos es que inviertan en beneficio de los pueblos de américa latina del caribe que procuren que haya empleos que haya bienestar que se atienda a los jóvenes y los apoyos para que ahora estaba viendo que este ya no están autorizando el apoyo para la ucrania pero cuánto han destinado a la de ucrania 30 50 mil millones de dólares para la que es lo más irracional que puede haber fuerzas afu lanzan artefactos contra dos zonas de la federación en la frontera rusia estudia la manera correcta de responder a estas acciones ministro de la defensa de la federación dice que el ejército de moscú ha debilitado considerablemente a su línea adversaria y afirma que las afu no han podido romper la línea de la defensa rusa en el campo de batalla a través de acciones activas nuestras tropas debilitaron significativamente el potencial de combate del enemigo y le infligieron graves daños las unidades del grupo sur repelieron todos los ataques en dirección soledad bajmo nuevo informe del ministerio de la defensa de ucrania eeuu dice tener listo el envío de misiles de largo alcance y la federación hace una singular advertencia fuerzas afu muestran eliminación de tanques rusos en el frente de batalla ucrania recibe lote de tanques reacondicionados de polonia y rusia muestra el derribo de un dron en las últimas horas avioneta de la fuerza aérea cae sobre la calle 26 con carrera sexta en cali los primeros reportes indican que lamentablemente una persona perdió el rey de españa felipe cuarto designó al presidente del gobierno en funciones pedro sánchez como candidato a la investidura para revalidar su cargo nosotros nos tomamos en serio el encargo del jefe del estado esto no es una broma no no voy a una investidura postiza esta va a ser una investidura de verdad esto y mucho más en este nuevo vídeo informativo para hoy muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto de las noticias continuamos con el desarrollo de toda la información hola qué tal saludo cordial para todos y bienvenidos una vez más a las informaciones más importantes de las últimas horas la portavoz karim jampier asegura que la ayuda estadounidense a ucrania no se va a agotar y que kif está respaldado por una coalición internacional llamada fuerte eeuu seguirá suministrando ayuda a ucrania aseguró la portavoz de la casa blanca karim jampier este lunes en una rueda de prensa dos días después de la aprobación por el senado estadounidense de un anteproyecto provisional de gastos que no incluye la ayuda a kif hay una coalición internacional muy fuerte detrás de ucrania declaró la portavoz y destacó pronto washington anunciará un nuevo paquete de ayuda para mostrar el apoyo continuo al valiente pueblo de ucrania sin embargo aún no está claro que podría incluir esta nueva asistencia el presidente ruso se equivoca si cree que va a resistir más que la coalición occidental que apoya a ucrania en el conflicto con rusia al mismo tiempo jampier subrayó que su país tiene un mensaje para el presidente ruso dadimir putin si putin cree que puede durar más que nosotros se equivoca se equivoca sostuvo por su parte la portavoz de la cancillería de rusia maría zaharová comentó las declaraciones de jampier me imagino cómo se habrá reído bashar al azad a leer estas líneas escribió en su canal de telegram zaharová refiriéndose al apoyo estadounidense de los grupos opositores al gobierno sirio durante la crisis en el país árabe además la vocera se preguntó si aún quedan personas adecuadas allí en el salón oval en noticias internacional en mundo en facebook y noticias de última hora en youtube muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y el apoyo el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador recientemente en su discurso matutino sin pelos en la lengua le hace las siguientes críticas a la administración demócrata sobre lo que se puede hacer con el dinero para américa latina nosotros lo que queremos es que inviertan en beneficio de los pueblos de américa latina del caribe que procuren que haya empleos que haya bienestar que se atienda a los jóvenes y al lo dice esto sobre los apoyos para ucrania por parte de la administración norteamericana escuchen ustedes y saquen sus propias conclusiones ahora estaba viendo que este ya no están autorizando el apoyo para la guerra en ucrania pero cuánto han destinado a la guerra de ucrania 30 50 mil millones de dólares para la guerra que es lo más irracional que puede haber hace pocas horas se ha conocido un último informe que ha proporcionado la cartera de la defensa de rusia que dice que las fuerzas armadas ucranianas han arremetido este martes en el asentamiento de klimovo en la provincia de briance con municiones de racimo dicen informe que varias viviendas resultaban con afectaciones según informó el gobernador alexander bogomas asimismo se habla de otro ataque que se registró en la zona industrial en la ciudad de chevequino en la provincia de belgorod no hay reportes sobre víctimas ni afectados sin embargo los servicios operativos dice este informe están aclarando las consecuencias sobre el terreno declaró el gobernador viajero blablabdog según el ministerio de la defensa estudian la forma correcta de responder a estas acciones las fuerzas rusas destruyeron almacenes de combustible y medios de ataque aéreos en el aeródromo de don jincemo en la provincia de nipropetrovs ha informado el ministerio de la defensa ruso este lunes además el ejército ruso interceptó dos proyectiles del sistema de lanzamiento público jaimars y dos misiles operacionales tácticos de las fuerzas armadas ucranianas así como el derribo de 45 aviones no tripulados y destruyó sistemas de artillería m777 y un obús autopropulsado paladín de fabricación norteamericana y nos vamos con la información a la región de belgorod fronteriza con ucrania esta región rusa porque en las últimas horas en la mañana rusia interceptó y derribó un dron ucraniano esto lo informaron las autoridades de hecho habló el gobernador de esta región hablamos de quien denunció un ataque de artillería ucraniano contra su región y textualmente en la mañana en la localidad del distrito de galvón fue atacado por artillería de las fuerzas armadas de ucrania uno de los proyectiles perforó el techo de una vivienda esto es lo que mencionó el gobernador quien agregó que las tropas ucranianas han alcanzado cerca de 100 proyectiles desde obuses y también minas de morteros hasta cohetes el comando de la fuerza aérea de ucrania dijo que destruyó 29 de los 31 drones y un misil de crucero lanzados por rusia durante la noche de este lunes al martes en una publicación en telegram este martes el comando de la fuerza aérea dijo que los objetivos aéreos fueron destruidos dentro de las regiones de nicolai ni propetrops incluidos 29 drones shahed y un misil de crucero iskander k los ataques con aviones no tripulados que se produjeron durante la noche de este lunes al martes se produjeron en varias oleadas y tuvieron como objetivo las regiones de nicolai y ni propetrops durante más de tres horas dijeron este martes las fuerzas de la defensa del sur de ucrania de otro lado el ministerio de la defensa de rusia a cargo de serguei choigo en las últimas horas ha dicho que el ejército de moscú ha debilitado significativamente el poder de lucha de las fuerzas de kiev aquí están las declaraciones del funcionario de la defensa en siberia a través de acciones activas nuestras tropas debilitaron significativamente el potencial de combate del enemigo y le infligieron graves daños las unidades del grupo sur repelieron todos los ataques en dirección soledad bajmú choigo dice que los intentos de la línea sucrana de romper las defensas rusas han fallado fracasaron los intentos del enemigo de romper nuestra defensa en las zonas de verboboye y rabotino en la dirección de zaporoja el ejército ruso actúa con audacia y decisión mostrando un verdadero heroísmo el ejército estadounidense está dispuesto a enviar los misiles attacks men con un alcance aproximado de 300 kilómetros para ucrania una vez que los apruebe el presidente joe biden afirmó este martes el subsecretario de adquisiciones del ejército de eeuu dogland bash citado por blomberg de acuerdo con bash el ejército ha adoptado una postura sobre esta eventualidad durante algún tiempo estamos preparados para ir rápido añadió además detalló que la versión de los attacks men que eeuu quiere suministrar aquí son misiles armados con municiones de racimo que pueden ser equipados entre 300 y 950 municiones ojo porque en las últimas horas rusia menciona la moratoria que habría unilateralmente sobre el uso de los misiles de largo alcance que había sido alcanzada en el 2019 y ojo entre líneas a lo que están diciendo de que no tiene sentido seguir manteniendo la moratoria que quiere decir rusia con esto los invito a que también me dejen sus comentarios pero lo que vemos acá es que rusia está diciendo que bueno ellos no utilizan los misiles de largo alcance pero que podrían estar utilizándolo pero miran hacia el otro lado del mundo especialmente al norte que lo está anunciando la entrega de los misiles de largo alcance que está pidiendo ucrania y en definición esto sería para proteger su territorio sea del lado ruso o ucraniano pero ahora están diciendo que no vale la pena lo dice rusia seguir cumpliendo con ella misma y desde todo punto de vista creemos o suponemos podría perder todo el sentido de lo que están pensando desde rusia por lo que para los expertos por esto es el motivo en debate en redes rusia estaría pensando en la utilización de los misiles de largo alcance de acuerdo al entorno como se están colocando las cosas y en el momento en que envíen obviamente en los misiles de largo alcance de eeuu como apoyo militar para ucrania ucrania difundió imágenes de sus drones destruyendo artillería rusa mientras avanza a la región de zaporilla el vídeo se grabó cerca del asentamiento de svitland 20 kilómetros al sureste de la ciudad de tokmak ocupada por rusia el ejército ucraniano difundió este martes un vídeo grabado con un drone en el que se ve el material ruso ardiendo al sur de tokmak en la región de zaporilla reuters pudo confirmar la ubicación a partir de árboles edificios terreno y el trazado de la carretera que se ven en el vídeo y coinciden con las imágenes por satélite y el vídeo que fue grabado en el asentamiento 20 kilómetros al sureste de la ciudad de tokmak ocupada por rusia supone un hito mientras las tropas ucranianas presionan hacia el sur en la dirección hacia el mar de azov en una ofensiva militar que pretende dividir a las fuerzas rusas pero que hasta ahora no lo han conseguido según el ministerio de la defensa de rusia ucrania recibe de polonia el primer lote de tanques reacondicionados dice esta información que está entregando la cnn mientras otros hacen declaraciones sobre el futuro nosotros consultamos nuestras acciones con la parte ucraniana los primeros tanques leopar reacondicionados expresamente en budmar leir fueron recibidos por la parte ucraniana anunció el grupo polaco de armamento x en twitter pgz es el principal socio de las fuerzas armadas de polonia dirigida por el ministerio de la defensa nacional según el sitio web de el grupo que también confirmó que trabaja en la reparación de un lote de tanques para ucrania en 2023 en abril alemán y polonia firmaron un acuerdo para crear un centro en polonia para reparar tanques de combate leopard 2 que se utilizan en ucrania para luchar contra rusia el centro debía de empezar a funcionar a finales de mayo según el ministerio de la defensa que está a cargo de boris pistorius el rey de españa felipe cuarto designó al presidente del gobierno en fusiones pedro sánchez como candidato a la investidura para revalidar su cargo según ha comunicado este martes la presidenta del congreso de los diputados francina armen hol esto fue lo que dijo la funcionaria el rey felipe cuarto me ha comunicado la decisión de proponer al señor pedro sánchez como candidato al presidente del gobierno informó la funcionaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 punto 1 de la constitución tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria vengo a proponer al excelentísimo señor don pedro sánchez perez castejón como candidato a la presidencia del gobierno la noticia se ha conocido una vez concluida la nueva ronda de contactos que el morarca realizó con los portavoces de los partidos políticos con representación en la cámara baja tras el fracaso del intento del líder conservador alberto núñez poco después sánchez compareció en rueda de prensa en el palacio de la moncloa para anunciar que acepta el cargo y que desde este miércoles empezará a reunirse con el resto de fuerzas políticas excepto con el ultra derechista box empezando con la actual vicepresidenta y líder de sumar yolanda díaz trabajar para evitar el gobierno de coalición quiero decirles que hago con la ilusión de saber todo lo que españa puede avanzar en estos cuatro años con un gobierno progresista declaró me dispongo a trabajar cuanto antes para reeditar un gobierno de coalición de sumar nos proponemos hacer lo que hemos estado haciendo en los últimos años nosotros nos tomamos en serio el encargo del jefe del estado esto no es una broma no voy a una investidura postiza esta va a ser una investidura de verdad todavía no se conoce cuál será la fecha fijada por armengol para la celebración de la nueva sesión investidura aunque se espera que se debe en los próximos días a mí me gustaría que fuera antes afirmó sánchez quien dijo ser consciente de que serán negociaciones bastante complejas y que no puede garantizar una fecha como tope la constitución marca el 24 de noviembre ya que debe dar tiempo a realizar las dos votaciones en el congreso si fueran necesarias en el caso que ninguna vestidura sea exitosa el 27 de noviembre se disolverán las cortes y se convocarán a nuevas elecciones es probable que se apuren estos plazos sin embargo se espera que la presidenta del hemiciclo conceda a sánchez varias semanas para que conlleve a cabo las conversaciones con el resto de fuerzas políticas para recolectar apoyos al igual que sucedió con el líder del pp alberto núñez feijó que contó con cinco semanas para recuperar su investidura el partido de pedro sánchez lleva manteniendo contactos con la mayoría de las fuerzas parlamentarias desde hace semanas pero parece que todavía no tiene los apoyos necesarios de cara a la investidura el presidente en funciones necesitaría el respaldo de dos fuerzas independentistas catalanas erc y juntos ambos partidos han puesto como condiciones para votar a su favor la promulgación de una ley de amnistía para los procesados por la consulta de la autodeterminación ilegal celebrada en cataluña del 2017 e implementar las condiciones para que se pueda llevar a cabo un referendo de este tipo es una de las condiciones que le han impuesto al presidente de españa que fue propuesto por el rey de españa para ser electo nuevamente como designado para llevar a cabo una coalición de gobierno en un próximo periodo avioneta de la fuerza aérea cae sobre la calle 26 en la carrera sexta en cali los primeros reportes indican que hay una persona que perdió la vida este martes 3 de octubre se presentó la ciudad de cali un fuerte accidente en los hechos habría perdido la vida una persona por el momento se conoce que una avioneta cayó entre la calle 26 con carrera sexta en la capital del valle del cauca la avioneta pertenecía a la fuerza aérea colombiana ante la emergencia bomberos y equipos de socorro han asistido al lugar para poder atender la situación y evitar afectaciones los hechos se presentaron justo en el centro de la ciudad de cali cerca a la base aérea personas cerca al lugar y quienes vieron los hechos mencionan que minutos antes del accidente la avioneta realizó varias vueltas en el cielo posiblemente buscando un lugar seguro para aterrizar justo cuando la avioneta terminó en el suelo el accidente derivó en un fuerte incendio provocando temor entre los ciudadanos que se encontraban cerca al lugar a propósito del incidente la avioneta de la fuerza aérea en el barrio josé isaacs en la ciudad de cali dejó como saldo una persona sin vida y un herido en el lugar de los hechos según está informando la fuente radial caracol radio en las últimas horas las luces ha